Ay, yo creo que todos me tenían miedo porque estoy amenazada por Beyoncé. Dice, mirada de mujer. Eric, gracias por la sub, te regalo, eres el primero que regala sub. No se escucha una verga, pero bueno. A ver este. Ay, déjense de mamadas. ¿Cuál es la necesidad? Hola, Xolo. Muchas gracias. Su puta madre. A ver este. Dice, Molly, te veías demasiado linda. Ay, sí, me encantó cómo me veía. La verdad es que esa cámara me dio poco HD, pero se veía muy bien. Dice, Rubius, Molly, tryhard. ¿Cómo? A ver, vamos a ver los clips, ¿vale? Perdón, esperen. A ver. Es que no he pagado. Hola, Eric, saludos. Ay, no, qué vergüenza. A ver, vamos a ver qué... Hola, Nico, saludos. ¿Qué es este clip? Oigan, en esa parte, la verdad, no lo voy a negar. Déjenme bajarle las alertas. Qué bueno que regresaste a casa, Molly, Krista, 64 corazones. Oigan, es que se escucha muy poco. Déjame un segundo, es que se escucha muy poco. Se escucha muy poco. Espéreme, déjeme tantito, es que no encuentro. Hola, Molly, ¿qué pasa con trasnochando ya, no va? Nos separamos. Espéreme tantito. ¿Ahí se escucha más? Es que es el clip que se escucha poco, gente. Ok, pues un poquito. Pues nada, chicos, aquí eliminé a unas personas. ¿Qué dicen aquí? Momento God de Molly parte 2 en el torneo del Rubius. A ver. Ay, oigan, de verdad, es que me sentí muy feliz en ese torneo, la verdad. Porque no me quedé escondida ni en un auto. O sea, yo sí salí y ustedes lo vieron. Y aparte me vi muy top, vean. Raca. Oh, la rompí. No fuimos la burla, bebé. Gracias a los que están siguiendo el canal, chicos. No fuimos la burla, bebé. Obvio. Dice, Molly deletea a Zekia. Ay, bueno, es que también no tenía vida el pobrecito. Gracias por estos 34 meses hermosos. Me voy a darme con el tiempo en este. Ah, bueno, es que yo le bajé la vida. Miren, gracias a él es que tuve el jetpack y me ayudó toda la partida. Tuve suerte. Hola, Gaby. Ahorita lo vemos, ¿vale? ¿Este qué pasó? Molly deletea a Folagor. Oh, ¿qué ha sido eso? O sea, ni se dio cuenta cuando le aventé la bomba. Ni siquiera se dio cuenta. Hola, Melenpot. Dice, apaguen las alertas. Y luego de que vivo, pendejas. Se quejan de que sí hay alertas, de que sí hay anuncios. Su puta madre. De que quieren que viva, perras. Ya las apagué. Su verga. Ah, ¿qué ha sido eso? ¿Pero qué cojo? ¿Pero qué es eso? ¿Quién está el Molly? Pero si es que me... Pero qué... Tío, ¿qué ha pasado? Tío, vaya lag, tío. Vaya lag, loco. Es que, gente, hay un buen de... Había un buen de computadoras que no estaban bien configuradas. Y muchas no este... ¿Cómo se dice? No... No pudieron jugar la primera partida. Eso sí estuvo feíto por muchos, pero... Pero yo tuve suerte. A ver... Oye, la sorpresa. Por eso Crystal Molly. Qué bien lo ha hecho. Espectacular. Mira cómo se ha parado hacia Verly, que no le ha dado ni opción a jugar. He hecho en el top 10. O sea, en el top 6 incluso. Muy bien, ¿eh? Número 6, pero... No, no, me mola, me mola. Qué feliz que estoy. A ver, este dice... No es clip, pero es acá trabajando y apoyando a mi reina en un local gamer. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, gracias! Dice, qué hermoso momento. Ah, se pusieron a hacer eso. Yo ni puta idea que vi eso, ¿eh? A ver, este qué dice. Se desvaneció el Roger. Es que aquí se pasó de verga. Roger, de verdad. Se pasó de verga. Yo me asusté muchísimo porque pensé que ella iba a morir. No mames, hay gente, amiga. Retirada. Baja, 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 baja. Súbete el carro. Vámonos a la verga, avanza, amiga. ¡Qué verga! No puede ser. Agarra su luta. ¡Qué pendejos, de verdad! ¡Qué pendejo! No puede ser. Aquí está la parte de Roger. A ver, que yo no vi. ¡Pura madre! ¿Este quién es? ¿Este quién es? No se agarró. ¡Ay, ay, pisa, pisa! ¡Ay, ay! ¡Ay, pisa, pisa, pisa! ¡Ay, pisa! ¡Qué pendejo! ¡Molly, dale te a sprint! Oigan, literalmente me estaba tocando contra todos los amigos. O sea, me tocaba pelear contra ellos y me tocaba ganarles. ¡Lo siento, bebé! Después del evento me gritó y me dijo ¡Me ganaste, Molly! ¡Me mataste! ¡Molly! ¿Dónde estás? Oigan, los que dijeron que llevaran a... A Elastigirl. Fue una muy buena idea. Fui un éxito con Elastigirl. ¡Hola, Lerny! ¿Cómo estás? Dice muy pro en el evento. ¡Obvio, bebé! Los que dijeron que fuera... Elastigirl. Pero no lo hagas tan exagerado. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Esa pepa de haber terminado rojita. Rojiza de haber terminado. Haber terminado muy chapeadita. Con mucho colorete. Hay gente... Estos clips no los quiero ver ahorita porque son del desafío. Y quiero verlos eso después todos. Pero... Pero vamos a ver estos, ¿sabes? Oigan, literalmente en este pinche TikTok que subió Ari se pasó de verga. O sea, fue la primera puta vez que hice el TikTok. Y literalmente se nota que no me lo sabía. O sea, me veo de la verga. Literalmente. Le dije, a ver amiga, ¿cómo va? Y me dijo, vamos a practicar. Y vean... Le dije, espérate, estoy practicando. Y lo subió así la culera. No mames. Oye, Cristal, ¿moli se dedica a esto de gente? O sea, vaga. Joder, iba a decir, va con la puta. O sea, es una frase mía, gente. Ay, DJ Mario, nada más porque me caes bien, hijo de tu putísima madre. Porque tu novia es muy bonita. Dice, se puede sentir el poder en ese trío de lesbianas. Pechita y su anécdota con Molly. La saludé y me dijo, uy, no me acordaba que eras tan grande. Opa. Y luego me dijo, nos vemos en la fiesta luego. Ay, pero decirle a un hombre no me acordaba que eras tan grande. ¿Qué tiene de malo? Si ya lo conocía, ya lo había visto como tres veces más. Tic-tac. Ojo. Chup-chup, eh. Ay, Perchita, por favor. Dice, hermoso directo de las trillizas. No mames, ya por todo. Qué horror. De verdad, gente, qué horror. Dice, no supe dónde ponerlo, así que lo dejo aquí. Lo que encontré en Tinder. Lo siento, Lautaro, tuviste tu oportunidad. A ver, ustedes saben, yo les había platicado. Que a mí no me da vergüenza decirlo. Yo sí tengo Tinder. Pero yo no lo abrí allá. No lo abrí ni una vez. No sé cómo el pinche verga esa enseñó que yo estaba allá. Y si tú hubieras estado puteando, ¿qué tiene de malo? Una ya no puede putear a gusto. O sea, una ya no puede tener Tinder como Chava. Él es de México. Ah, bueno, siento, sí. Pero igual déjame putear a gusto. Una no puede tener el Tinder abierto porque ya. O sea, no está bien. Dejen a una putear. Dios mío, dejen de asustarse. Maldita sea. Así que ya no le voy a decir lesbiana porque yo no les digo así a las que no son lesbianas. Ella sí es. Dice, la tía Renar Ross se revolucionó. ¿Cómo? ¿Grocio? 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 Ah, ah, no. ¡Toma, nena, dame! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Vamos a salir de la región! ¡Ahí nos va a ver! ¡Ahí! ¡Mira cómo nos da para la ruleta, bebé! ¡Literal! ¡Literal! Pero, Ren, ¿tú no eres así? ¡Tú no eras así! ¿Qué pasó? Eso es muy vulgar. ¿Pero qué pasó? Oh, o sea, ya jamás lo había escuchado así. Dice, Molly, tu macho te necesita. ¡Querida Crystal Molly! Oigan, fuera de broma. La cobra con el cabello así se ve guapísimo. O sea, fuera de broma. ¿Sí o no le quedó muy bien? Como que el cabello así, muy negro, se ve guapísimo. Querida Crystal Molly, por favor, ¿podrías darme tu opinión cuando veas este clip? No sé dónde lo vas a ver, pero cuando veas este clip, ¿puedes decirme qué opinás de cómo estoy actualmente? Estoy fachero, estoy bien, estoy feo, estoy horrible. Molly, decime cosas. Tu opinión. Y por cierto, dijo querida amiga Crystal Molly, porque yo también le digo amigo porque somos amigos. Querida Crystal Molly, por favor, ¿podrías darme tu opinión cuando veas este clip? No sé dónde lo vas a ver, pero cuando veas este clip, ¿puedes decirme qué opinás de cómo estoy actualmente? Estoy fachero, estoy bien, estoy feo, estoy horrible. Molly, decime cosas. Tu opinión me importa. No, pero lo editaron, lo editaron, porque el que yo tengo sí dice amiga, vean. El que yo tengo sí lo dice. Esto está editado. Esto está editado. A ver, denme un segundo. Esto está editado, vean. Querida Crystal Molly, querida amiga Crystal Molly. ¿Ven? Lo editaron, sí dijo, pero no sale. Sí dijo, querida Molly, querida amiga, lo editaron. Dice, Molly, te llegó competencia, ¿qué tienes tú para ofrecer que ella no tenga? ¿Dónde estás, cobra? Quiero verte. Mira. Mira. La verdad. Que llegue la competencia que quiera. Yo soy una mujer segura. Yo sé lo que tengo. Mis virtudes. Entonces, yo no me voy a poner a pelear, y menos por un hombre. O sea, las dos somos chavas, trans, tenemos palanca. Y pues, yo sé las virtudes que tengo, mis atributos, y pues cada quien. La verdad, yo no me voy a poner a pelear por un hombre. Jamás. Yo, les digo, yo soy segura de mi belleza y de lo que soy como persona. Y si en algún momento él llega a preferirla a ella, no tengo ningún problema. O sea, quiere decir que ahí no era. Y hay más hombres. Argentina es muy grande. Argentina es muy grande. Y quiero decirles que últimamente he tenido mucho éxito con argentinos. De verdad, no tienen idea de la cantidad de mensajes que me llegan diciéndome. Che, Molly, si la cobra no te quiere. Yo sí te quiero. Soy argentino. Y yo así de... Oh, Dios mío. Comprar vuelo. Argentina. Me voy. O me traigo un argentino. ¿Para qué me voy si acá yo tengo el trabajo? Me lo traigo. Así que sí. O sea, para estar peleando por hombres, jamás. Jamás. La cobra quiere una cita con Molly. La cobra. Si el Barcelona gana la UEFA Champions League, yo bajaré. Diez kilos. Wow. Y además, me iré hasta México. Invitaré a Molly. A una cita que esa quiere, obviamente. Lo pensaré. Sí aceptaría si me lo pides como se debe. Como se debe. No haciendo un mensaje público. Pídemelo directo a mí como la dama que soy. Y yo pensaré si lo acepto o no. Así es. De apuestas, no. O sea, sí, sí. Pierdes la apuesta. Sí, ya pídelo. No, pero pídelo. A comer algo y será streameado. ¿Ok? Pero el Barça debe ganar la orejona. ¿Ok? Por favor. ¿Por qué, chicos? En el chat todos aplauden como si fuera un campeón mundial, amigo. ¡Están todos! Pues porque estás teniendo los huevos para decirlo. Algo que te cuesta mucho trabajo. Si te gusto ya, ¿cuál es el pinche problema? Por esto. Te aplauden. Ya. Estamos en 2024. Ya poco se juzga. Y el que juzga ya queda mal. La verdad. Ya. Las cosas como son. Puta madre. A ver este. Preguntan que si Molly sabe que estás metiendo hombres en sol. Este amigo de Nezumi sigue ahí. Y si la Molly le tiró la... Le dijo... ¿Qué te dijo? Me dijo... Va a estar abierto mi cuarto. ¡Ay! No le dije eso. A ver. A ver. Yo soy bien llevada con todos los chicos. No importa quién verga sea. Y solo le dije... O sea, me estaba lavando la cara. Y él ya se iba a dormir en el sofá cama. Y le dije... Cualquier cosa sabes que mi cuarto está abierto, bebé. Y ya. Y me fui a dormir. Pero no pasó nada. Obviamente. Soy una dama. Pero obviamente lo hice de broma. Obvio. Sí. Soy llevadita. Mi cuarto abierto. Pero es muy buena onda. Me trato muy bien. Te acabo desde la noche. Aparte yo ni estuve. Yo no estuve aquí. Yo me fui a Barcelona y el hombre sigue aquí. Así que no sabemos lo que hizo Nesumi. Yo no estuve en casa. Yo acabo de llegar hace dos horas. O hasta menos. Yo no estuve. Yo llegué. Me maquillé. No sabemos. Yo vi un sobrecito de condón en la basura. Le dije a Nesumi. ¿Qué es esto? Y me dijo. Ay. Es que nos lo regalaron. Y dijimos. Vamos a inflarlo para jugar. Y yo. Bueno. Le creí. Le creí. Porque ella es inocente. Molly. Así. Así te tienes que salvar si caes a la lava. Ah. Bueno. A ver. Pues nada más es comer como pendeja manzanas. ¿Y cómo te sales? Ah. Ya está saliendo a la superficie. Ay. No. Qué dolor. Full espacio. Correr. Y manzanas. Meterme manzana por boca. Culo. Nariz. Oído. Por todo lado. Donde se pueda manzana dorada. Por todo lado. Donde se pueda. Dicen. Y perlas. Y perlas. Y perlas. Dicen. Patti recién añadió una función para mandarles emotes a la pantalla. Y la gente se pasó un poquito. Es que de verdad no aprende. Yo no hago estas cosas porque yo sé cómo son. Y es que. Tienen que usar el sentido común. ¿Ok? Usan el sentido común. Es muy importante. Es muy importante. Y ya. Gracias, Sergio. ¿Qué pasó? ¿Por qué me mandaste 45 bits así nomás? Yo no voy a tirar a la cámara. Hola verga. Oigan, mínimo déjenme tapar la cámara. Para ver. ¡Ey! ¡chin! La cumearon pero en caca Le dejaron tirada a caca por todos lados Dice, mira Molly, esto sí me pasa en la escuela ¿Estudias en colegio público? Oye, en mi escuela caminita de a los perros Y siento que hasta nací un perro Nos emocionábamos todos, era muy bonito Cuidado Molly Molly, ¿por qué estás desnuda? En un año que está en solitaria Como lo habituar La bella luz de luna que acompañará Jalaremos